Agradecer a este nuevo cuerpo técnico que me era lo que me convenía, era lo que hoy en día quería y bueno, con Michele por ahí no se pudo dar las cosas, necesitaba solo tener una oportunidad y que una persona así como Illini, Israel, me pudieran dar la oportunidad que hoy en día puedo tener y bueno, esto también es logro de todos mis compañeros. De todos, de la calidad de gente que hoy en día hay en el plantel y sinceramente eso me ayudó muchísimo y sinceramente estoy muy agradecido a todos. Yo creo que tarde o temprano, sinceramente, bueno, soy yo contra un grandísimo rival que es León, sabemos bien que ellos hace como dos años o más vienen jugando de una manera increíble, creíble, tiene jugadores de grandísimo nivel y bueno, quisimos hacer un buen papel, lastimosamente tuvimos la expulsión de Calavera que fue injustamente como se vio en todos lados y nada, eso creo que influye demasiado, tener 10 hombres ellos con todos los jugadores que tenían era bastante difícil, pero bueno, lo intentamos, esperemos de tener otra revancha y bueno, puede demostrar que nosotros también estamos para grandes cosas. Creo que siempre desde un principio trabajé demasiado con los profes que están acá en el club, primeramente con Kike Sá, que era el preparador físico de Mitchell, sinceramente, sinceramente habíamos hecho una meta de poder hacer cosas y bueno, trabajar mucho en lo físico para que yo personalmente obviamente me sienta mejor, me pueda sentir bien y bueno, he tenido una oportunidad obviamente de poder demostrar porque era la única cosa que me faltaba y bueno, también la continuidad que hoy en día tengo es un factor a todo lo que trabajé en estos meses para sentirme bien, para poder ayudar también a mis compañeros y nada, yo creo que solo el trabajo constante que venía haciendo en todos estos meses y bueno, hoy en día por suerte y gracias a Dios puedo demostrarlo y hacerlo en una cancha. Igualmente, el profe nos da la libertad de hacer nuestro juego a mí, a Fabio, que obviamente estamos jugando con las bandas y tenemos esas características de querer meternos hacia adentro, de poder jugar con los dos nueves y nada, hay partidos que lo podemos hacer bien, hay otros partidos que no lo podemos hacer y hay que cumplir ese rol de estar bien a bien, abierto, hay varias jugadas que hoy en día tenemos y bueno, eso nos da la libertad de poder estar ahí en el centro o por afuera, también de cambiar bandas y nada, sinceramente me siento muy bien, pero obviamente hay que cumplir funciones que el profe nos da, si una vez que cambiamos nos metemos para el medio es poder estar ordenadito ahí con los dos medios que juegan y obviamente hacer el sacrificio hacia atrás para cuando no tengamos el balón. Hoy en día estamos teniendo un presente bastante bueno, perder nadie quiere perder, entonces eso habla bien de nosotros y sinceramente podríamos decir que estamos en un buen nivel mentalmente, físicamente, porque bueno, ahora nos van a tocar rivales difíciles, duros, directos, que si o si van a querer ganarnos, obviamente no es nada fácil poder mantenerse ahí en la cima, pero bueno, esto lo creamos nosotros y tenemos que salir los fines de semana a demostrarlo por el cual hemos construido todo esto y nada, creo que hay que tener los pies firmes sobre la tierra para poder encarar todos estos partidos que nos quedan y sinceramente van a estar bastante difíciles porque es un cierre bastante complicado y que nos toca. Me siento contento por el hecho de poder estar jugando partidos que no venía jugando hace bastante tiempo, bueno, desde mi llegada a Pumas, yo creo que no he tenido esta seguilla de partidos, pero bueno, siempre contento, siempre estoy preparado para todo, porque si bien recuerdo a ustedes, yo cuando llegué a Pumas, llegué lesionado, no tuve una pretemporada como debía de ser, bueno, luego terminamos el torneo tercero a semifinales con América y nada, sinceramente me siento bien, hoy en día agradezco la confianza que me he tenido, me están dando, es parte también del cuerpo técnico de todos mis compañeros porque ellos siempre estuvieron al lado mío apoyándome y yo creo que eso suma bastante al tener jugadores de gran calidad y obviamente de un corazón bastante grande que sinceramente eso está haciendo que hoy en día podamos estar entre los primeros lugares. Esa fortaleza que dan los líderes, digamos, creo que a cualquier jugador les motiva poder jugar acá y a un grandísimo nivel, porque varios chicos de la cantera tuvieron la oportunidad de entrar en la cancha, de ir a jugar a Tigres, que no es nada fácil y sinceramente la hicieron, o sea, la hicieron muy bien porque el grupo está convencido, el grupo está muy bien y a quien les toque yo creo que se va a sentir muy tranquilo de poder jugar al lado nuestro y nada, sinceramente espero de dar más porque son ahora los partidos claves que los jugadores se deben de demostrar y no esconderse, sabemos que nos toca un cierre muy difícil y nada, hay que encararlo de la mejor manera. No, todos los equipos que, siempre lo dije y lo voy a repetir, los 18, bueno, 17, que jugamos son bastante difíciles todos, Juárez ya lo demostró con nueve jugadores, a nosotros nos hizo la vida imposible porque se pararon muy bien atrás, no le podíamos hacer goles, Atlas, Gerétaro, Gerétaro le ganó a Cruz Azul, América, yo creo que todos los rivales que nos van a tocar ahora van a ser muy, muy difíciles, sabemos que Lecaxa va a venir acá a querer ganarnos porque viene mal, ellos van a querer hacer los puntos acá en casa, saben bien que nosotros estamos también muy bien y no van a querer querer ganar a como dé lugar, eso yo creo que va a dificultar mucho también el juego y todo, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, venimos trabajando bien en la semana, el profe Didi, Raúl vienen planificando bastante bien al rival, siempre lo hicieron desde la primera fecha y creo que eso ha dado fruto de poder estar ahí entre los primeros lugares y como te digo, ya creo que no van a haber rivales nada fácil, sinceramente van a ser todo difíciles y hay que estar preparados, es lo único que puedo decir, cuando la dos es el mediodía, así que siento bastante bien, tranquilo y es como todos dicen, es un, digamos, de ejemplo para nosotros que estamos acostumbrados a jugar al mediodía, a la altura, a todo, y sinceramente les cuesta a los rivales, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores que hacen la diferencia y eso hace más difícil a los rivales poder enfrentarnos, pero no, no tengo un horario específico y que me toque, lo trato de aprovechar, pero sí, es complicado poder jugar al mediodía, pero hoy en día ya estamos acostumbrados. De los rumores, sinceramente no sé nada, sé que el 5 de octubre si era el mercado de pase allá en Italia, en Europa, y nada, estoy tranquilo, estoy enfocado acá en Pumas, sinceramente no pregunto, no en el diálogo con mi representante, espero que ellos me digan o me lo hagan llevar, pero sinceramente estoy aquí acá en Pumas, concentrado, sabemos que tenemos partidos difíciles que afrontar ahora y sinceramente la cabeza hoy en día está solo acá en Pumas. Y nada, la segunda pregunta, que la gente, la prensa, todos, no sé, que sigan desconfiando de nosotros, que sigan diciendo que no sirven para nada, que somos un rival muy fácil, no tenemos técnico, que sigan, sinceramente eso nos da fortaleza a nosotros como grupo y quiero que todos mis compañeros con el cuerpo técnico, presidencia, dirigencia, todo lo que es Pumas, puedan mostrarlo dentro de una cancha y no hablando. Yo nunca tuve la oportunidad de hacer una pretemporada como se debía, digamos, porque si usted bien recuerda, cuando Mitchell llega, yo llevo un mes después o casi un mes y medio después, y venía de una competencia que no tuve muchos minutos, no tuve nada, solo me entrenaba, y sinceramente me costó demasiado después adaptarme a lo que quería Mitchell, a lo que quería el cuerpo técnico. Entonces, digamos que traté de todas las maneras posibles de ponerme bien físicamente, pero no pude porque se competía, no se podía hacer muchas cosas, y nada, yo creo que lo que Mitchell hizo que yo estuviera más fuerte mentalmente y poder estar hoy en día con más confianza y con muchas cosas que no lo pude hacer con él, sinceramente nada más que eso, es la enseñanza que me deja la vida, y bueno, hoy en día tengo que aprovecharla y no dejar pasar esta oportunidad que me están dando. No solo Tala, sino todos los jugadores son importantes, por eso somos un grupo, pero obviamente con ausencia de Talavera se va a sentir demasiado, pero yo creo que Julio entrando la vez pasada, que no fue nada fácil, lo hizo de una manera muy buena, él viene preparándose, viene jugando con la 20, obviamente no es fácil poder competirle a un jugador como Talavera, pero yo creo que él hoy en día está preparado para asumir ese rol que no es nada fácil, yo creo que todos los arqueros que están van copiando todo lo que hace Talavera, y eso hace que ellos también puedan estar tranquilos y tener en la cabeza que competirle a un jugador como Talavera va a ser difícil, pero obviamente nada es imposible en la vida, y yo creo que ellos pueden hacer un buen trabajo ahora con ausencia de Talavera. Sinceramente en el equipo, en el cuerpo técnico nunca se hablaba de seguir con esta racha de invicto, no tener esa presión, sino como te dije, nosotros habíamos creado todo esto porque fuimos nosotros quienes entramos en la cancha, jugamos, ganamos, hasta la décima fecha estuvimos invictos, y nada, yo creo que tarde o temprano nos tenía que tocar perder porque todos los rivales obviamente salen a ganar, y bueno, nos tocó con un grandísimo nivel, con un grandísimo equipo que sinceramente, como se dice, nos dio una bofetada para nosotros poder despertarnos y poder encargar estos partidos que nos tocan, que no va a ser nada fácil, sabemos que nos tocan rivales muy difíciles, y saber que todos están preparados para ganar la Pumas, y más por el presente que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.